TELERITMO V Muchísimas gracias por continuar con nosotros y en este momento estamos de manteles largos porque tenemos un invitado que queremos mucho, todo el equipo de TELERITMO V, él es el cónsul general de México, Alejandro Estivil, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Cindy, un placer estar en tu programa otra vez, es un gusto enorme compartir con tu audiencia mensajes, cosas que podamos platicar. Alejandro, un tema que, bueno, va a causar mucha conmoción porque hay muchos temas de ese mismo tema, que es los mexicanos podrán votar en el consulado de manera presencial y, bueno, también vamos a hablar de las credenciales de votar más adelante, que yo no tengo, pero vamos a hablar de ese tema. Claro, es muy importante platicarte lo siguiente, en el año 2023, o sea, en este año, tendremos elecciones en México, en el Estado de México y en Coahuila. Ya los mexicanos que viven fuera de México pueden votar en las elecciones de México de cada estado que tenga la posibilidad de votar en el exterior o de las elecciones federales y lo pueden hacer por correo o lo pueden hacer electrónico, lo que ha funcionado muy, muy bien. Pero en este año 2023, como tenemos solo dos estados, se va a hacer un plan piloto, ya está establecido, donde cuatro consulados fueron elegidos para que los mexicanos puedan, además de votar por correo, además de votar electrónico, puedan, si no eligieron esas dos opciones, puedan votar presencialmente. Y son Dallas, Los Ángeles, Chicago y Montreal. Entonces, Montreal es el ejemplo del consulado fuera de Estados Unidos donde se va a poder hacer voto presencial. Entonces, una persona que tiene una credencial de elector, imagínense de México, pero que puede votar en el Estado de México o en Coahuila, y que el próximo 4 de junio, que son las elecciones, va a estar acá en Montreal y no... Primero se tiene, le tiene que avisar al Instituto Nacional Electoral, y aquí es muy importante decir algo, la gente se tiene que meter a la página web que se llama votoextranjero.mx. Ahí está toda la información, Cindy, ahí está todo. O sea, si yo vengo de vacaciones, ¿tengo que hablar al INE? Antes del 10, del próximo 10 de marzo, hay que informarle por internet, se puede hacer por internet. INE, yo voy a estar el 4 de junio en Montreal, quiero votar en las elecciones, entonces esa persona puede votar, ya sea por correo o electrónico. Ahora, si es una persona que ya vive aquí en Montreal o que vive en otro lugar en el extranjero y ya se registró en la lista nominal de electores en el extranjero, esa persona también se puede meter al internet y dice, quiero votar por correo, quiero votar electrónico, pero ¿qué tal? Si no lo hace eso, puede, si es del Estado de México y Coahuila en 2023, puede votar en el Consulado de México en Montreal el próximo 4 de junio. ¿De cualquier otro Estado no se puede? Porque las elecciones solo son en 2023 en el Estado de México y en Coahuila, pero si esto va a salir bien, porque va a salir bien, en el 2024 toda la gente va a poder votar por correo electrónico y también presencial, porque ya va a ser muchísimos más consulados y no es que todos los que le van a permitir a los mexicanos votar y ejercer su derecho al voto que organiza el Instituto Nacional Electoral. Yo tenía entendido que, por ejemplo, si es una elección a nivel de la República, sí se puede hacer, sí se puede votar, pero por ejemplo, si yo soy de Guadalajara y quiero, no sé, son las elecciones, es un ejemplo de Guadalajara, no puedo votar o sí se puede. Depende de cada Estado. Que yo sepa, Jalisco sí permite voto de los mexicanos en el extranjero. De todos los Estados de la República Mexicana, 26 Estados permiten voto en el exterior, más las elecciones federales de presidente o de legisladores federales. Eso en el 2024 tenemos elección presidencial. Entonces es muy importante que la gente empiece desde ahora a tramitar su credencial de elector, los que viven acá en Montreal o en otras partes del mundo, para que a lo largo de ese tiempo se puedan inscribir, si este año es para el Estado de México y Coahuila, pero para el 2024, para las grandes elecciones que van a ser las más grandes de la historia de México. Ahora bien, la pregunta del millón. Se me perdió la tarjeta, mi credencial, mi IFE. ¿Qué pasa? O como algunas personas que no decimos nombres, que desde hace ocho años no tenemos, ¿cómo le podemos hacer? No, mi querido, yo creo que yo soy ese ejemplo. Tu ejemplo es este. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir al Consulado de México, pedir una cita o tenemos algunas sesiones especiales para credencialización. Hay que ir a la página de internet del Consulado, pero por ejemplo, este próximo miércoles y el jueves hacemos sesiones. Pero lo importante es ir a la página del Consulado. Vas ahí con tres documentos. Una acta de nacimiento original, alguna identificación, que puede ser una identificación canadiense, que tenga tu foto, que tenga tu firma, y un comprobante de domicilio. El Consulado toma esa información y de manera perfectamente criptografiada, o sea, nadie puede intervenir en ello y en un BPN correcto llega al Instituto Nacional Electoral. Y en el Instituto Electoral tramitan tu credencial del elector y te la mandan a tu dirección. Y ya quedaste inscrita en algo que se llama lista de electores en el extranjero. Esas personas de la lista de electores en el extranjero, en el año 2023, si son del Estado de México o de Coahuila, pueden votar en el Consulado. Y en el año 2024, para las elecciones federales o de algún Estado que lo permita, que son la mayoría de México, podrán votar por correo electrónico, pero también presencial. Por eso estamos haciendo esto de venir contigo, Cindy, platicarlo, porque es importante que la gente valore que tiene derecho a participar en las elecciones de México. Y es muy bueno que vaya al Consulado y vaya pensando y tramitando su credencial del elector. Si yo quiero votar en el Consulado, ¿hay algún proceso posterior, anterior que tengo que hacer? ¿O simplemente voy con mi credencial y voto? Para poder votar en el Consulado tienen que cumplir los siguientes requisitos. No estar en la lista de electores de México. Y eso puedes no estarlo, aunque tengas credencial de México, si le avisas a línea a tiempo que vas a estar en el extranjero. No haberte inscrito en voto por correo. Porque si ya estás en la lista de que los que votan por correo, no se vale que te hayan mandado tu papeleta a tu casa y al rato quieras ir a votar al Consulado. Porque podría pensarse que votas doble. Y una de las cosas que impone la ley de México es que el voto es uno por cada persona, es secreto y es libre. Tres, no estar en el estado en voto electrónico, porque ya te colocaron y te mandaron la información para votar electrónico. Si estás en la lista de electores en el extranjero, no estás en la lista de voto por correo y no estás en la lista de voto electrónico, puedes ir al Consulado a votar. En 2023, para el Estado de México y Coahuila. En el 2024, para elecciones federales para presidente, para toda la Cámara Baja y para muchos estados y gobernaturas. Va a haber muchas gobernaturas. La Ciudad de México, Jalisco, son de las gobernaturas que estarán compitiendo democráticamente en 2024. ¿Qué recomendación le pudieras dar al público en este momento para que vayan a votar? El ejercicio del voto es algo muy importante para los mexicanos. Lo que a nosotros nos importa, ante todo, es que la gente se acerque al Consulado para tramitar su credencial de elector. Mira, traje una, traje la mía. Él sí me la va a presumir. Sí, te la voy a presumir, Cindy. Me la va a presumir, no como yo. Aquí está, para que la reconozcas. La credencial de elector, que tú sabes que en México es un documento valioso, es un documento muy importante, con todas las seguridades, lo genera el Instituto Nacional Electoral. Y ellos se encargan de organizar las elecciones de México. La gente necesita esto antes que nada y meterse a la página votoextranjero.mx. Eso es lo que va a generar una mayor participación, que es muy importante que todos los mexicanos la tengan en nuestras elecciones. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, Cindy. Ha sido un gusto estar con ustedes y recomendamos mucho esta participación democrática. ¿Actividades futuras? Uy, tenemos muchas. Muchas gracias, va a haber muchos festivales de México. Tenemos un evento que probablemente ocurra justamente cerca de esas elecciones del día 4 de junio, el 3 de junio. Habrá actividades. El Instituto Cultural de México en Montreal está activo para lo que se llama el Festival Arts Souterrain, que somos partícipe de ello. Todo esto que en invierno ocurre en los sótanos de Montreal, que están participando, es algo muy valioso. Y aprovecho para algo que tú me ayudaste, Cindy, que fue muy exitoso. Nuestro programa PCM de participación de la mujer, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Tuvimos 18 graduadas, tuvimos 96 inscritas que llevaron el curso de la Universidad de Arizona. Es algo que valoramos mucho y lo estamos volviendo a mover y queremos que mucha gente esté participando. Paralelamente a ese, la Red Global de México hace aquí una cosa que se llama MEX Acción, lo pueden buscar en Red Global MX Capítulo Montreal, también para apoyar a las mujeres emprendedoras, que es lo que más nos interesa en este momento. ¿Redes sociales? Pues las del consulado, las solo tienen que poner en Internet, Consulado General de México en Montreal, con que lo pongan como Google aparece, Twitter, estamos en Twitter, estamos en Facebook, muy activos, con muchísimos seguidores. Entonces, síganos ahí y ahí damos también mucha información sobre la cuestión electoral, sobre las actividades culturales, pero también mucha información que es valiosa sobre nuestros servicios del consulado. Tú sabes, está aumentando mucho la comunidad mexicana en Montreal. Es muy importante que la gente pueda obtener sus documentos, trabajadores temporales agrícolas, trabajadores temporales de otras partes. Necesitamos que la gente se informe mucho antes de cualquier intento de buscar trabajo acá en Montreal, que tenga toda la información correcta. Alejandro, gracias. De nuevo, gracias a ti. Te queremos mucho, Magal y yo. Claro que sí. Gracias. Un abrazo para ustedes. Bueno, pues ahí está la información. Ya saben, mexicano, vaya a conseguir su credencial y vamos a votar. Vámonos a un corte. Volvemos.